Si yo los hago ¿Y cómo? Ahí está una parrita Si quiere venga les voy a enseñar como los hago Venga ya va a ver Es fácil Solo de esta varita se puede ver Ya va a ver Es raro que pique también Porque si se baja hasta aquí Es mucho pica Un poquito tiene que ser Es que se baja hasta la mitad casi Porque si no Se arruina ya papi ¿Este pensó que yo estos los compraba? Si así pensé yo Le voy a preguntar que se los compra No pero estos yo los hago Pero suenan duro Cuando los hago bien Si suenan duro Cuando los hago bien Si suenan duro Este usted lo hizo Este si yo lo hice Este si yo lo hice Es que apriételo Es que apriételo Aquí donde tiene la ruedurita así Apriételo Si suenan duro Tu puedes No De aquí De aquí no me agarren No crees que ya va a ver Y Estas Este pita más bonito, mire. Es que hoy ya leí, ¿eh? ¿Soy chupitadora? ¿Oye, usted me quitó la suerte para pitar? ¿Con tu vida no puedo pitar? ¡Javi! ¡Rene! ¡Pues chica, bichito! Está rosadito se ha puesto el mono, güey. ¿De qué, pues? ¿No me había contado, David? Sí, que no te había contado. ¿Y de qué más, pues? No, es que... Ya sé lo que vos estás pensando, Rene. ¿Qué estoy pensando, pues? ¡Soy de mi amiga, vos! ¡Pues chica, David! Sí, nos acabamos de conocer. ¿Me acaban de conocer? Sí. ¿Ya está pensando mal para creer? Sí. ¿No me había contado, bichito? ¿Qué no te había contado? Decime, pues. Porque tenía una amiguita. Varias amigas tengo. Pero no así. ¿Cómo así? No así como ella. ¡Ay, ya no vio nada! ¡Ay, boludo! Ha sido bonita como ella, ¿no? ¿No es que no? No. Así no. Calladita lo tenía, que tenía una amiga. No ha sido ahorita la acababa de conocer. ¡Ay, qué boludo! Ya lo vi que es buzo usted ese. ¿Y pito estábamos haciendo? Sí. Me está enseñando cómo hacerle para poder pitar. ¿Para poder pitar? Sí. Hicimos una apuesta y hay una anuncia a pito más duro. Pito más control. ¡Ay, no puede pitar! No, no puede pitar. Ajá. Pero sí le gusta. Como mi amiga sí, mamá. Sí. Pero ya le enseñó a hacer pitos a ella, ¿no? No le ha enseñado. No, no le ha enseñado. Si quieres que le enseñe a hacer pito. Sí. La quiero prender. ¡Tope, David! Te voy a elegir, es convencido. Vamos a buscar una vibro esa. Aquí tiene. La delgadita no. Bien, pero es de rapida. Calla la corte, ¿no? Sí, pero así le va a quedar un pito, ¿qué? Bonito. Sí, porque hace es grueso. Un pito bonito, mamá. Que le ha llevado. Pues sí, picarón. Borrene. Ah, borrene, dice. Borrene. Va, que le gusta, va. Sí me gustan las mujeres. Yo amo que es como otra gente, va, que se anda poniendo calzones. David, parémosle a él, hombre. ¿Por qué está molestando, pues? Ah, quiere que no lo moleste entonces con ella. Pues sí, es más amigo. ¿Cómo se llama? Laura. Ah, Laura. Ya, no, no, ya, con ella no me siga molestando. Porque yo no lo estoy molestando con Laura. ¿O lo estoy molestando? No. ¿Ah? No me estás molestando si vos decís que me gusta. ¿Y qué tiene de malo? Pues quiere que lo moleste con un hombre. ¿Ah? ¿Y vos querés? ¿Quiere que lo moleste con un hombre? Ajá. Tócala, pues. Pe, Carolina. Pe, Carolina. Ajá. Le gusta. Sí, ¿qué, pues? Es bien bonito. ¿Va, que sí? De luces a camisa. Gracias. Ay, yo me siento incómodo. Fantástico. David, no se hemos estado tan pesados así, hombre, de la forma. ¿Y no sé que te sientes incómodo? No, sí, ya me voy a ir. Lo que pasa es que... Este... ¿Como todo va? No, lo que pasa es que... Ahí, espérate. No, ya voy a ir saliendo. Porque tampoco va. No va a estar ahí. De clavo, pues. Párese, pues, David. Mire. Esperate que estoy haciendo un pito. Mire, Laura se le queda viendo y usted ahí agachado, pues. Párese. Mira, por tu culpa no me pito, ve. No, no pita. ¿Puérdese volado o no me va a ir ir? Pues sí. Pues sí. Pícaro, Luisito. Pícaro, Luisito. Regáleselo a Laura, pues. ¿Para qué lo estás haciendo? Bonito los tamananzos que tiene. Gracias. ¿Y qué estás haciendo vos aquí, Mariela? Aquí nomás que me están enseñando a hacer gostitos. Como chica, Mariela. ¿Y usted? Sí. ¿Usted qué, pues? ¿Ah? ¿Qué está haciendo usted aquí? Me vea, pues, lo que estoy haciendo y no ya le digo de ella, pues. Ah, pero yo escuché otras cosas. ¿Y usted no está volteándome a ver así, huelule? Estábamos bonitos, estábamos nosotros. No me había venido. Bonito. Qué papi no tenga. Huelule, ¿qué? A ver, ¿qué anda haciendo la babusada? Yo pito lo estoy haciendo y usted me tidiando. ¿Yo no ando me tidiando? No, entonces vayas. ¿Y usted por qué se pica? No, pica. ¿Por qué estaba ahí? Bueno, yo oí que le estaba haciendo unas cosas a ella. Y no, eh, y no Laura y no amiga de él. Sí, nos estábamos de conocer. Sí, pero este hijo de lule ya lo sé cómo es. ¿Para ahorita yo no fui? ¿Tienes? Sí. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Para qué haciendo pito siempre? No, ¿y qué estoy haciendo? Comiendo estoy. ¿Y vos qué andas haciendo aquí? Ya, ya le dije. Que me está enseñando a hacer pito. Y dime la cachucha que no es mi sueño. ¿Y si le estoy viendo la cara bien? No, usted. ¿Qué? ¿Y usted no le pongo a chitar? Ay, sí. ¿Y porque está enojado, pues? ¿Y que es un algo, pues? Estico. ¿Usted no sabe entonces? ¿No sabe nada? No, yo no. Como ya nos hay metido. De hecho, que le pregunte. ¿Por qué me chitaré? ¿Usted recállese? ¿Y usted sigue? Sí, la cheta está en tu vaina. Va, va, va. Mira, ella. Ella, véala bien. Es bonita. Sí, es bonita. Ay, Dios, no estoy llaman a Ayotz. Gracias. Yo soy bonito. También. Hable, pues que hable. Nosotros lo vamos a... Vale. Mire, por si usted no sabe, carita de Ayotz, te cuspo. Mira la cara usted. Ella, mire. Es mi hermana. ¿Quién se va a comparar una belleza con una mejor niña? Hasta llenémoslo, sí. ¿Y quién me lo dice? Repollo mal cocido. ¿Soy bonito yo, sí o no? Sí, bien guapo. Sí, como cuando las niñas estaban empezando a ver los ojos. Ella, cualquier escarabajo, ellos lo ven chulo. ¿Porque ya lo vio? ¿Porque ya vio el escarabajo primero? Sí, cabeza de este combate. Mire, ella es mi hermanita. Por si usted... Pero ella no estaba aquí, bajo. Ella no estaba aquí, acaba de venir. Ah, mi nueva vecina, no? Ella estaba con mi abuela cuidándola en fútula. ¿Usted no está diciendo nada? Mi nueva vecina, bichito. Si no, la guagué bien. ¿Y vos, Mariela? No quiero que antes me juntas a este bichito igualule. Ahora andate para la casa, la oreja. Saludos. Que yo me voy también. No se ha metido. No se ha clavo. ¿Qué bichito igualule es el puro? Yo no lo voy a... No, no es que vivir a ser, pues. ¿Qué bichito igualule es el puro? Cabela. Ah, se fueron. No, pero al llegar a la casa. No, pero usted, ¿qué tiene que ver, pues? Ajá, tú no me está diciendo nada. Ah, como es hermano suyo. Ah, ni usted también, porque ella es hermana suya. Sí, pero ella está muy pequeña. Sí, es más grande que él. Ah, pero no es porque sea... Mire, pues, yo... Son cosas de bichitos, eh. Ese animalito es pícaro. Yo lo conozco. Es el puro conején, el puro conején, el hijo de lujo. Son cosas de bichitos. Usted entiende, yo te atabi, ahora morra, úsela para algo. Ay, déjelo, y no haciendo pistola, vino y ahora yo, ay, pues, jugando, pues, ufff. Bueno, pensándolo bien, si uno tiene su infancia. Uno tiene una infancia. Ni recuerdo usted con aquella, pues, allá porrillo. Platicaban y jugaban, bichitos, unos bobos. Pero es pícaro. Ay, déjelo, hombre. Ay, déjelo, ay, yo voy a ir su pelula antes que vaya a ser, vaya a ser amas. Sí, usted ya pasó las cosas, ya, nada, bueno. Usted estaba bien, yo, sí, me acuerdo yo, cuando ella llegaba arriba, yo. Puche, que me iba a bañar ahí. Llegaba la hija. Pero, uno bichito, todo analfabeto. Sí, pero ahorita puedo corregir esto. El pelule, solo estaba aquí haciendo pito. Estaba jugando, platicando. Tardo fue que viniera usted y yo, estaba ahí platicando con él. Sí, ya me imagino las alas que le debe estar dando a él. Ya me imagino, como usted le está quedando, todas las mañas de aquel maestro le están quedando. Y si le dije algo, pues, dándole alas al bichito. Y qué cajo, sabía yo que su hermana era, pues. No, ¿pa' qué no preguntan, pues? Si hubiera preguntado a ella, que era hermana de alguien aquí o era familiar. Como le iba a preguntar, y si David estaba contado. Pero me está mencionando a David, que ese Davidcito lo lleva entre ceja y ojo. Ojo y ceja. Apenita el espacio donde lo lleva, entonces. Ya, a ver. Usted se burla solo porque mi ojito mide como una tarea. No, no. Se burla por eso. No, no. Dejémoslo de Bayoncada. No, no. Ay, yo voy a ver. Mire, Juan. No sea clavo, güey. Es que yo no voy a clavo, yo voy, Juan. No me mire si le clavo. Pero aquí en El Salvador se le dice clavo cuando va una parejita así y allá va otro. Allá va. Este es un clavo. No, no, era usted. Puro. El puro clavo. Usted es el más clavo que yo fui. Al menos yo no vine a decirle, váyase, váyase para la casa ya, ve. Y usted, bichito. Y así de feo le sigue. Y así es peor, le sigue, porque yo no me parejo a usted. No, gracias a Dios. Gracias a Dios cuando me parecen a mí. Cara de repollo mal cocido. Ay, usted, cara de repollo sobrepasado. Así le digo usted a él. Era bien, pícaro, le digo, lola. Yo no sé qué pícaro, pero sí, bichito, hijo de luna. Ojo, yo con usted no puedo hablar, rena. Váyase, váyase. No se va a ir, no se va a ir. Déjelo, jugan, de iban con los pies. Usted mejor cae, se ve mejor. Váyase para ti, pase por allá. Yo me voy para su lengua. Yo me voy, usted no puedo hablar. No puedo, ya. Juan. No puedo. Juan, Juan, Juan y la amistad, pues, que no me moche nada, pues. Espérenme, espérenme, yo, que no me voy a quedar haciendo yo solo, pues. Ay, bien, ay, bien. Ay, bien, que no me voy a quedar haciendo yo solo. Yo sé que usted, sí, somos cherdas. Vámonos, pues. Vámonos, 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 vámonos. Quanco, vámonos, vámonos. Ta,획. C seventh. Vámonos, vámonos.